El resultado de una muy mala política desde casi 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 el momento en el que empezó el problema que fue hace 50 años con este boom de nacimientos, con este pico demográfico que sabíamos que iba a llegar un momento en el que al final habría que darles pensiones, o sea, toda esa gran cantidad de trabajadores. ¿Qué es lo que hemos vivido? O sea, hemos vivido una serie de gobiernos que han hecho algunas cosas bien, otros que han dejado de hacer nada, o sea, no han hecho nada, pero la necesidad está ahí, es decir, ahora tenemos una gran cantidad de personas que han estado trabajando durante muchísimos años y a las que ahora les corresponde recibir aquello en lo que han invertido, es decir, necesitan recibir una pensión. El gobierno lo que está haciendo ahora es un poco seguir poniendo un parche, poniendo otro parche, y lo que no está haciendo es lo que comentaba al principio Juan de Dios, que es intentar hacer algo más. Es decir, él ha hablado de recortar chiringuitos, bueno, pues yo que vengo de UPyD, de Unión Progreso y Democracia, lo que voy a hablar es de la vieja reivindicación que teníamos nosotros que era adelgazar el Estado, es decir, nosotros tenemos duplicidades en un montón de sitios, hay defensores del pueblo en todas las comunidades, tenemos en una estructura administrativa en España ayuntamientos, por encima del Ayuntamiento de la Mancomunidad, por encima de la Diputación, por encima del Gobierno Autonómico y por encima del Estado. Y no solamente eso, sino que además, en algunos apartados ministeriales, tenemos 17 pequeños subconjuntos, porque la sanidad y la educación están transferidas a las comunidades. Esto es también parte de lo que no se ha hecho, porque durante el gobierno de Rajoy, antes Zapatero, antes Andal, esto ya se sabía o se podía intuir, tuvimos un pequeño oasis ahí.